Con la finalidad de garantizar la seguridad tanto de compradores, trabajadores y comerciantes de pólvora, Bomberos Unidos de Nicaragua realizaron una inspección en más de 12 tramos de venta de fuegos pirotécnicos ubicado al costado sur del mercado Mayoreo en Managua. Dando orientaciones a lo que tiene que ser el uso y la manipulación, el descargue de la pólvora y la venta prohibida a menores de edad y a los compañeros que se la llevan en los vehículos a cómo tienen que almacenar la pólvora en su vehículo. Esta tarde siempre, todas las mañanas siempre se realiza la inspección en los diferentes tramos en que tengan su agua, su barril lleno de agua, los extintores siempre a mano y manteniendo las diferentes medidas de seguridad. Entre otras medidas están revisar el sistema eléctrico, verificar que estén los rótulos de no fumar y no permitir el transporte de pólvora en unidades de transporte urbano colectivo y si es en taxi solo debe ir el cadete y el propietario de la pólvora. Los comerciantes agradecieron el importante trabajo de los bomberos que están siempre mano a mano con ellos para garantizar unas festividades de Navidad sin emergencias que lamentar. Siempre he capacitado con los bomberos y le agradecemos a ellos por esa capacitación porque hemos aprendido muchas cosas gracias a ellos. Siempre positivo que el Señor los bendiga y déjame muchas bendiciones a cada uno de nosotros y que salgamos bien. En cada punto de venta de pólvora permanece un camión contra incendios con cuatro fuerzas a las 24 horas del día y a nivel nacional están activados y redoblando esfuerzos en las más de 150 estaciones de bomberos de cara al Plan Polvora 2023. Con cámara de Justin Morales, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.